Cuando no podemos quitarnos a alguien de encima, nos gustaría tener una varita mágica, hacer chas y que aparezca a nuestro lado otra persona, pero la historia es como es y así nos la cantaban Alex y Cristina. Pobretito de ti, no me puedes atrapar y yo soy capaz de entrar en tus sueños, de volar por el cielo, caminar sobre el mar y de pronto hacerme de carne y hueso para que tú me puedas acariciar. Cuando crees que me ves cruzada en la pared, abuchas la pared por tu lado, quieres ir tras de mí, pobretito de ti, no me puedes atrapar. Y tal vez tú traes alguna invitada, si se pone pesada y no te deja en paz, una mano helada sobre la espalda, un par de trucos y no vuelve más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!